Tengo la sombra borracha y la vida perdida Tengo la sombra borracha y la vida perdida Por culpa de la bebida, tengo la sombra borracha, tengo la sombra borracha y la mirada perdida En Paraguay suena Bob Patillo Escucha Tengo la sombra borracha y la mirada perdida Tengo la sombra borracha y la mirada perdida Por culpa de la bebida, tengo la sombra borracha Tengo la sombra borracha y la mirada perdida Cumbia Borracha Cumbia casera Tengo la sombra borracha y la mirada perdida Habrá sido la birra o el pernés o ese cacho de ginebra que tomé Habrá sido la coca o el alcohol o la caña de la abuela que encontré Habrá sido la birra o el pernés o ese cacho de ginebra que tomé Habrá sido la coca o el alcohol o la caña de la abuela que encontré Y ahora Suena a cartel rojo O no Bob Patillo Baila tuya Bob Patillo Bob Patillo Tengo la sombra borracha y la mirada perdida Tengo la sombra borracha y la mirada perdida Por culpa de la bebida Tengo la sombra borracha y la mirada perdida Con cabellera Bob Patillo Y canté, rojo Habrá sido la birra o el pernés o ese cacho de ginebra que tomé Habrá sido la coca o el alcohol o la caña de la abuela que encontré Habrá sido la birra o el pernés o ese cacho de ginebra que tomé Habrá sido la coca o el alcohol o la caña de la abuela que encontré ¡Viva la gente un fiel! ¡Y los libros de mi mamá!